De 74 años, María Teresa Muñoz, Cornejo, de Linda Vista. Héctor, te volaste la barda con Miroslava, es un excelente cantante. Señora Gilda Castro González, 55 años, Villa Coapa. ¡Los estoy viendo por internet! Héctor, no les adientes los papelitos, se ve muy mal eso. Es correo aéreo. Y lo tenemos en función desde hace ¿cuántos años? 40. Hace mucho, mucho. Patricia Gómez Marmolejo, de 65 años, de Cuauhtémoc. La señorita Miroslava es amargo tormento. Canta lúgubre, tiene un estilo impropio, tanto para hablar como para cantar. No brilla, no tiene chispa. La noto tristona, sin vida. A ver. Marchita. A ver si es cierto. Hoy vamos a cantar. Amor, amor. La señorita Miroslava va a cantar. El primer movimiento de una canción. Amor, amor. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, amor, amor. Amor, amor, dulce amor. Amor, amor, dulce amor. Nació de ti, nació de ti, nació de mí, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 dulce amor. Amor, amor, dulce amor. Nació de ti, 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 nació de ti. sentir que tus besos se anidaron en mí igual que palomas mensajeras de luz saber que mis besos se quedaron en ti haciendo en tus labios la señal de la cruz amor 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 dulce amor nació de ti nació de mí de la esperanza amor 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 dulce amor nació de Dios para los dos nació del alma amor 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 sí de ricardo lópez méndez y gabriel de repente yo creo que sale esa voz tormentosa profunda grave que pues no es que yo la quiera hacer así así me tocó pero no es la voz o sí no será la chispa el saleo soy soy seria la personalidad pues mira alegre estoy y estoy viviendo una etapa muy bonita gracias a Dios de mi vida porque tú pues porque se están dando cosas positivas cosas buenas que alguien me dijo que quieres y hasta que me pusieron en pared bueno gracias Héctor gracias me empezaron yo quiero saber hacia dónde voy y que quiero en esta etapa de mi vida quiero ser feliz me amo y quiero compartirlo y quiero enseñar y quiero estar con mi familia y quiero a mi pareja y me quiero 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 y me y a veces comento y a veces no comento porque me guardo me creo que a veces es oportuno no hablas ajaja ya hablé de más no oh también no se puede ocultar el dinero y el amor así es y el embarazo a lo mejor por ahí va la cosa yo creo que sí y a veces no y a veces no a la verdad a la verdad y a la verdad tu y a la verdad Gracias.